Una buena vista nos hemos encontrado aquí, miren, amigos. El poca de San Salvador, miren. Es parte de Santa Tecla, miren. Esta es otra vista del Picacho, miren. Es parte de San Salvador, miren. Y aquellos cerritos que ven allá. Es el de Nejapa, creo. Este que se ve de este lado, creo que es donde vivo yo. Y ahí hay muy buena vista, miren. No se ve más porque ha amanecido algo en un lado. Algo se ve por allá, miren. Qué chulado el paisaje, miren. Con mucha vegetación por estos lados. Estamos algo en lo alto aquí. Esta es la vista original que hay. Yo la había acercado un poco. Este es el volcán de San Salvador, visto desde este lado. Y miren lo que nos hemos hallado aquí. Este es un palito de Jocote. Pero vamos a acercar más para que vean. Que está cargadito de frutos. Ahí andan los periquitos también. Dándose su rondín. Está listo, está bien cargado. Todas las ramitas están bien llenas de Jocote. Aquí está más que todo la abundancia. Todas estas. Este lado, este creo que es el Jocote de invierno. Con un muy buen paisaje. Esta es la callecita que viene allá de... Allá se llama... Casa de Piedras, que no estará los planos. La señora se llama... ...como cintas. De este lado tenemos unos palitos de coca. Ustedes tienen que decir los jocotillos. Ustedes tienen que decir los Jocote. Ustedes tienen que decir los Jocoteos. Están las flores de fuego, no tienen muchas, solo una, y ahí andan aquí unas chachas. Esta es una buena finca que hay, de las pocas que quedan aquí en San Salvador, están los edificios. Bien nublado, amanecido el picacho. Por ahí andan las guineas. Ahí están los chontes, todos los chontes. Están llorando el agua. Por aquí cayó el chontes, pero no se ve como el escajecito. Bueno, saludos y bendiciones.